Hincha de los gigantes, aparato dental a los 14, vacaciones en casa de una tía en Ohio, abuelos en Florida, por el sol y las naranjas, todo absolutamente normal, ninguna alergia, ninguna enfermedad notable que señalar. Intoxicación alimentaria con pollo en un campamento de vacaciones con los scout a los 8, me gustan los perros pero no los gatos. Práctica deportiva, lacrosse, marcha y boxeo. Ambición, convertirme en un escritor famoso. No fumo porque produce cáncer de pulmón y provoca mal aliento por la mañana al despertarse. Bebo razonablemente. Plato preferido, filete y macarrones con queso. Consumo ocasional de marisco, sobre todo en Joe's Stonecraft en Florida, incluso si mi madre dice que trae mala suerte por nuestras creencias. Pero ya le escuchó mi biografía sin rechistar. Cuando terminé me dijo simplemente, señor Goldman, déjese de historias, ¿quiere? Acabo de consultar su informe. Ahora recuerdo que en su momento hice algunas llamadas. Hablé con el director del Instituto Felton. Me dijo que era usted un alumno fuera de lo común y que hubiese podido ingresar en las universidades más importantes. Entonces, dígame, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Cómo dice, señor decano? Señor Goldman, ¿quién elige Burroughs cuando puede elegir Harvard o Yale? Mi golpe de efecto en el anfiteatro me cambiaría la vida por completo. Incluso estuvo a punto de costarme mi plaza en Burroughs. Pergal concluyó nuestra entrevista diciéndome que reflexionaría sobre mi suerte. Y al final el asunto no tuvo consecuencias para mí. Años más tarde me enteré de que Pergal, que consideraba que un estudiante que planteaba problemas una vez los plantearía siempre, había querido echarme y que fue Harry el que insistió para que pudiese permanecer en Burroughs. Al día siguiente de ese memorable episodio, fui elegido para tomar las riendas de la revista de la universidad y darle una nueva dinámica. Como buen formidable, decidí que esa nueva dinámica consistiría en dejar de publicar las obras de Reinhardt y apropiarme de la portada de cada número. Después, el lunes siguiente me encontré por casualidad a Harry en la sala de boxeo del campus, que visitaba con asiduidad desde mi llegada. Era en cambio la primera vez que le veía allí. El sitio estaba normalmente poco frecuentado. En Burroughs la gente no boxea. Y aparte de mí, la única persona que venía con regularidad era Jared, al que había conseguido convencer para que echáramos unos rounds uno de cada dos lunes. Porque necesitaba un compañero. Preferentemente muy débil para asegurarme de vencerle. Y una vez cada quince días le zurraba con cierto placer, el de ser como siempre el formidable. El lunes que Harry apareció en la sala, yo estaba ocupado, trabajando mi posición de defensa frente a un espejo. Llevaba su ropa deportiva, con la misma elegancia que sus trajes cruzados. Al entrar me saludó de lejos y me dijo simplemente. Ignoraba que le gustase también el boxeo, señor Goldman. Después empezó a ejercitarse con el saco, en una esquina de la sala. Sus gestos eran muy buenos, era vivo y rápido. Estaba deseando hablarle, contarle cómo, después de su clase, había sido convocado por Pergal, hablarle de mamadas y de libertad de expresión, decirle que era el nuevo redactor jefe de la revista de la universidad y cuánto le admiraba. Pero estaba demasiado impresionado como para atreverme a abordarlo. Volvió a la sala el lunes siguiente, así que asistió a la tunda quincenal de Jared, al borde del ring. Observó con interés cómo daba un correctivo en toda regla a mi compañero. Y tras el combate me dijo que yo era un buen boxeador, que él mismo tenía ganas de volver a dedicarse seriamente a entrenar, por lo de conservar la forma y que mis consejos serían bienvenidos. Tenía cincuenta y tantos años, pero se adivinaba bajo su holgada camisa un cuerpo ancho y peligroso. Golpeaba a la pera con destreza. Se asentaba bien. Su juego de piernas era un poco lento, pero estable. Su guardia y sus reflejos estaban intactos. Le propuse, pues, trabajar un poco el saco para empezar. Y así pasamos la velada. Y volvió el lunes siguiente, y los siguientes a esa. Me convertí de alguna forma en su entrenador particular. Fue entonces, durante los ejercicios, cuando Harry y yo empezamos a estrechar lazos. Solíamos charlar un momento después del entrenamiento, sentados uno al lado del otro en los bancos de madera del vestuario, mientras nos secábamos el sudor. Al cabo de algunas semanas llegó el temido instante en el que quiso subir al ring para enfrentarse en un combate de tres rounds contra mí. Por supuesto, yo no me atrevía a golpearle, pero él no tardó mucho en endosarme algunos directos bien colocados en el mentón, enviándome varias veces a la lona. Reía, decía que hacía años que no había hecho eso y que había olvidado lo divertido que era. Tras haberme dado una auténtica tunda y haberme llamado al feñique, me propuso ir a cenar. Le llevé un antro para estudiantes de una animada avenida de Barrows y, mientras comíamos hamburguesas chorreantes de grasa, hablamos de libros y escritura. Es usted un buen estudiante, me dijo. Se nota que ha leído mucho. Gracias. ¿Ha leído ya mi relato? Todavía no. Me gustaría saber lo que opina. Pues bien, amigo mío, si eso le complace, le prometo echarle un vistazo y decirle lo que pienso. Sobre todo, sea severo, dije. Se lo prometo. Me había llamado amigo mío y eso me enardeció. Esa misma noche llamé a mis padres para ponerles al corriente. En sólo unos meses de universidad ya cenaba con el gran Harry Kever. Mi madre, loca de alegría, se dedicó a llamar a medio New Jersey para anunciarles que el prodigioso Marcus, su Marcus el formidable, había estrechado ya lazos con las más altas esferas de la literatura. Marcus iba a convertirse en un gran escritor. Eso estaba claro como el agua. Pronto, las cenas después del boxeo empezaron a formar parte del ritual de la tarde desde el lunes. Momentos a los que no hubiese renunciado bajo ninguna circunstancia y que galvanizaban mi sensación de ser el formidable. Vivía una relación privilegiada con Harry Kever. A partir de entonces, los jueves, cuando intervenía durante sus clases, mientras los demás estudiantes debían contentarse con un banal señora o señor, él me trataba de Marcus. Meses más tarde, debió ser en enero o febrero, poco después de las vacaciones de Navidad, durante una de nuestras cenas de los lunes, insistí en saber lo que pensaba de mi relato, ya que todavía no me había hablado de él. Tras un momento de duda, me preguntó, ¿de verdad quieres saberlo, Marcus? Por supuesto, y muéstre ese crítico. Estoy aquí para aprender. Escribe usted bien. Tiene un talento enorme. Enrojecí de placer. ¿Y qué más? exclamé impaciente. Tiene usted dotes. Eso no se puede negar. Aquello era el colmo de la felicidad. ¿Existe algún aspecto que deba mejorar según usted? Ojo, por supuesto, ¿sabe? Tiene usted mucho potencial. Pero en el fondo, lo que he leído es malo. Muy malo. A decir verdad. No vale nada. De hecho, pasa lo mismo con todos los demás textos que he podido leer en la revista de la universidad. Cortar árboles para imprimir semejante periodicucho es criminal. No existen bosques suficientes en proporción al número de malos escritores que pueblan este país. Es necesario hacer un esfuerzo. Mi corazón dio un vuelco, como si hubiese recibido un mazazo enorme. Así que Harry Keber, rey de la literatura, era en realidad el mayor de los cabrones. ¿Siempre es usted así? le pregunté con tono mordaz. Sonrió divertido, mirándome fijamente con su aspecto de pachá, como si saboreara el instante. ¿Y cómo soy? preguntó. Infumable. Se echó a reír. Mire, Marcus, sé exactamente qué tipo de persona es usted. Un pequeño pretencioso de primera que se piensa que Montclair es el centro del mundo. Un poco como los europeos pensaban serlo en la Edad Media, antes de coger un barco y descubrir que la mayoría de las civilizaciones más allá del océano estaban más desarrolladas que la suya. Cosa que intentaron disimular a base de grandes masacres. Lo que quiero decir, Marcus, es que es usted un tipo sensacional. Pero corre el peligro de apagarse si no se espabila un poco. Sus textos son buenos, pero hay que revisarlo todo. El estilo, las frases, los conceptos, las ideas... Tiene que ponerse en cuestión y trabajar mucho más. Su problema es que no trabaja lo suficiente. Se contenta a usted con muy poco. Desgrana palabras sin elegirlas bien. Y eso se nota. ¿Se cree usted un genio, eh? Se equivoca. Su trabajo es una chapuza y, en consecuencia, no vale nada. Queda todo por hacer. ¿Me sigue? No mucho. Estaba furioso. ¿Cómo se atrevía, por muy que ver que fuera? ¿Cómo se atrevía a dirigirse de esa forma a alguien a quien llaman el formidable? Él prosiguió. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Es usted un buen boxeador. Es un hecho. Sabe usted pelear. Pero mírese. No se enfrenta más que a ese pobre tipo, ese delgaducho, al que da usted más palos que a una estera con esa especie de autosatisfacción que me da ganas de vomitar. Solo se enfrenta a él porque está usted seguro de dominarle. Eso hace de usted un débil, Marcus. Un cobardica, un acojonado, un don nadie, un arrastrado, un fanfarrón, un perdonavidas. Es usted una cortina de humo. Enfrentese a un verdadero adversario. Demuestre coraje. El boxeo no miente. Subir a un ring es un medio muy fiable de saber lo que uno vale. O das una paliza o te la dan. Pero no se puede mentir ni a uno mismo ni a los demás. Sin embargo, usted se las arregla siempre para escapar. Es lo que se dice. Un impostor. ¿Sabe por qué la revista ponía sus textos al final de la publicación? Porque eran malos. Así de simple. ¿Y por qué los de los de Reijard se llevaban todos los honores? Porque eran muy buenos. Eso podría haberle animado a superarse, a trabajar como un loco y a crear un texto magnífico. Pero era mucho más simple montar su pequeño golpe de estado. Borrar a Reijard y publicarse usted mismo en vez de ponerse en cuestión. Déjeme adivinar, Marcus. Usted ha funcionado así todas...